¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál bien puede perecer lo que viviste una vez? ¡Para qué! Desencierra el cuerpo, come su carne, bebe la sangre del ritual Los sacerdotes, tienen la cabeza, para que lleguen al final del mal Fuerzo muerto, vamos a ver el aire, cuando vuelve a sentir el doñar Tienes que ser humildos, se mueran, que no sacáis a tu suspiro fatal Tal vez no seas tú quien te va a buscar bien Porque no quieras ser el mismo de ayer Cuéntame una razón Para encontrarme en las campanas, todo lo que volveré ¡Oh, no te volveré! 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 Hasta el mismo de ayer Cuéntame una razón Para abordarme en los campos del dolor Te volveré a ver